Hola a toda mi chencha preciosa, si en esta hora quiero decirte que hay un tiempo para cada cosa y Dios, Dios cumple su promesa, lo único es que el tiempo de Dios no es el mismo de nosotros, ay 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 en la espera, terminamos desesperados mi gente, ay díganmelo a mi, pero bueno, no de tu brazo a torcer, te dirá ay hermana Sandy, para donde lo voy a dar a torcer, que ya casi está partido, no, aún así, no de su brazo a torcer, la puerta de la bendición, si, puede estar delante de ti, de seguro que quizá usted mire la puerta de su casa o donde esté y diga, si esa es la puerta de la bendición, hace tiempo que le he dicho a Eutakio que me arregle esa puerta porque yo no quiero verla, está bueno, pero dicen en mi país que de tremendo, como que dice el refrán, ay se me olvidó el refrán por meterme en camisa de once varas, pero habla de que sale de tal cosa, sale tremendo alacrán, bueno mi gente bella, el dominicano que se lo sepa que lo escriba por ahí abajo, bueno, entonces, tiene la llave de esa puerta, ay hermana, cual llave, si tiene un hueco ahí, no, tiene la llave de esa puerta, esa llave que Dios ha puesto en tus manos, claro que sí, no se mire la mano, no se mire la mano que probablemente no vea nada ahí, pero en fe, en fe, mi gente bella, Dios ha puesto la llave en tus manos para que abres esa puerta, si, esa llave puede ser quizá simbólicamente, el perdón, la llave del perdón, si, una llave que con el nombre acompañado, un paso de fe, la fe, la fe, la fe, la fe, si, aunque la fe es sin obra, muerta, muerta, está muerta, pero, mi chencha, ustedes saben de lo que le estoy hablando, se llama esperanza y amor, ay mi hermana, la esperanza ya se me fueron al suelo, pero chencha, vuelva a tomarla donde la dejó, ahí, si está en el suelo, recójala otra vez, mi chencha bella, yo sé, yo sé, y amor, ay hermana, no importa, si no se siente amada, de algo puede estar segura que el Señor le ama, un paquetón, eso sí es verdad, no lo dude, entonces, estas puertas, estas llaves, con esos nombres que el Señor le ha dado, son tres ingredientes que necesitamos siempre, el amor, la esperanza, la fe, ay sí, así que hermana chencha, o chencho, usa esas llaves, para abrir esas puertas y recibir tu bendición, sí, ahora, mientras trata de abrir esa puerta con la llave, sí, porque aquí, una de las puertas mías, sí, claro, la encontré aquí, parece que es mi vieja que mató salen, tiene una llave, que para abrirse, no, de seguramente que la hicieron en el tiempo que nació Matusalén, y eso, hay que hacer un cursillo, prácticamente abriéndola, o sea, que si uno viene, lo andan siguiendo, abriendo la puerta, agarran a uno, sí, un día casi se va el bus de David para la escuela, uno abriendo la puerta, te digo que hay que tener paciencia, entonces, así pasa en la vida, mi gente linda, no es que la llave no abra, es que hay que tener paciencia, hay que saberle el truquito, sí, y hay cosas que para recibirle y verla, sí, y aquí entre nosotras, mi gente linda, mi chencha preciosa, si no se abre con ninguna de esas llaves, pues mire, siga caminando, y hágase de cuenta que le queda una última llamada, algún día se abrirá, sí, algún día se abrirá, así se llama esa otra llave, siga caminando para adelante, que la bendición, cuando es suya, ya, olvídese que va a llegar, a veces llega cuando menos le espera, con quien menos le esperan, sí, 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 ay, qué lindo es el señor, bueno, mi gente linda, acuérdense, cuídense, que de lo bueno queda un poco, y ya están en la cuatro equina, sí, hay muchos que están como el pan chiquito, como hermana, que nadie lo quiere, pero mi mamá dice, me dice ahora, no, mi hija, eso era en el tiempo de antes, que no querían el pan chiquito, ahora la cosa está que uno coge el chiquito y el que haiga, porque imagínense, hija, sí, 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 lo importante es encontrar el pan, sí, bueno, mi gente bella, hasta aquí lo digo, cuídense mucho, chao, miren cómo se ve el palo de la escoba por allá atrás, no, no, cuídense, chao.